La lluvia cae tranquila, suavemente Tras su cortina, tu sombra vi pasar Cuando me acerco, no estás Solo la lluvia y el mar Solo un perfume que te va a usar Nadie lo nota, pero yo estoy llorando La lluvia limpia, mis lágrimas pasan Pero es tan dulce llorar Que el llanto caiga en tu mar Y la marea se lo lleve a donde estás Como un mensaje triste, vuelve Si es que aún existes, vuelve Si alguna vez me amaste Vuelve lleno, no me grites más Pero no puedo gritar Mi voz se ahoga en el mar Mi llanto flota y se funde con las mar Tranquila, trae Tranquila, suavemente Tranquila, tu sombra vi pasar Ya no me acerco No es ser, eres un sueño Pero no dejo de llamarte Junto al mar Vuelve lleno, no me grites más Vuelve, si es que aún existes Vuelve, si alguna vez me amaste Vuelve lleno, no me grites más Pero no me grites más Pero no puedo gritar Mi voz se ahoga en el mar Mi llanto flota y se funde con las alas Y ya no dejo de llamarte Junto al mar Vuelve, si es que aún existes Vuelve, si es que aún existes Vuelve, si es que aún existes